Hoy es un día histórico para México. Al menos unos 300 periodistas y comunicadores recibieron con porras y aplausos al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la inauguración del primer encuentro continental de comunicadores independientes, informar es liberar. Es un honor estar con Obrador, se escuchó esta mañana en el salón de tesorería en cuanto entró el presidente de México. Durante el encuentro, el mandatario federal comentó que el periodismo ha jugado un papel fundamental en las transformaciones y recordó que debe estar más cercano al pueblo. En el arranque del evento, que durará dos días, participaron comunicadores como Nancy Flores, Vicente Serrano y Manuel Pedrero Solís de México y Betiana Vargas de Argentina. A este evento se dieron cita periodistas independientes de México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y España. Ocho países compartieron con el presidente López Obrador este mensaje que lleva mucha esperanza a sus pueblos y naciones. En este espacio, un periodista del Perú ruega al presidente López Obrador que le ayude y al mismo tiempo, mucho más periodistas de otros países estaban buscando el espacio para pedir ayuda al presidente. Veamos cómo se dieron las cosas en este evento histórico y claro, esto nunca se veía con los gobiernos anteriores, donde solo veíamos a las televisoras nacionales e internacionales, eran quienes nos daban las noticias con verdades a medias. Hoy los tiempos cambiaron y todo esto será como lo dice el presidente López Obrador, gracias a las benditas redes sociales. 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 Nos da mucho gusto. Igualmente, miren, es tan especial este día y esta mañanera que miren la corbata que me puse de aguilas. de puras aguilitas, porque nos da, repito, siéntese, de favor. Mucho gusto que estén aquí comunicadores independientes, mujeres y hombres. Es fundamental la comunicación, el noble oficio del periodismo. Rubén Darío decía que un buen ciudadano con ideas progresistas debía reunir lo que él llamaba las tres P, político, periodista y poeta. Y en la historia de México, el periodismo ha jugado un papel fundamental en las transformaciones. En siglos, con todos los medios convencionales en contra, el pueblo de México dice no al retroceso. No queremos que regresen los corruptos. No queremos que regresen por sus reales. Queremos que continúe la transformación en el país. Y no les funcionaron sus medios convencionales, sus famosos conductores de radio, de televisión. La transformación era tóxica, era insoportable lo que se escuchaba en la radio durante la campaña pasada. Podían ustedes ir en un automóvil escuchando un noticiero y todo era en contra de nosotros. Pero le cambiaban de estación y estaba otro noticiero y era lo mismo, un bombardeo constante. Esto que nosotros padecimos, que enfrentamos, que afortunadamente vencimos, se repite en otros países. Y es un distintivo de cómo se ejerce el poder para beneficio de minorías. Por eso es importantísimo el que ustedes se reúnan como prensa, como medios alternativos, independientes. Porque se necesita la contribución de ustedes. Hablaba yo de una serie de factores que influyeron para que se pudiese triunfar ante los medios convencionales. Pues desde luego, en primer lugar, el actor principal, el protagonista principal de esta historia es nuestro pueblo. Que eso hay que tenerlo siempre muy presente. El motor del cambio es el pueblo. Eso a los conservadores no se les da. Ellos desprecian al pueblo. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo. No le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Pero ese es un problema. Porque el pueblo es sabio. Entonces, y son ustedes, repito, bienvenidas, bienvenidos aquí. A la Ciudad de México. Y esta es la casa de todas y de todos. Ya me pasó. Ya me pasé. Y ahora vamos. Ahora vamos a escuchar a los ponentes. ¿Qué? ¿Les parece? Adelante. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que nació en este espacio, que se ha convertido en un recinto de la palabra, de la verdad, de la lucha por la democracia, por la inclusión, y que a partir de los diálogos circulares que todos los días el presidente de la República de México hace aquí, pues se ha logrado una reflexión, un espacio de pedagogía política, un espacio del conocimiento de la historia, de los derechos de los pueblos, y también de la voluntad de transformar y crear un mundo nuevo, mejor para todos, donde el periodismo y la información juegan un papel central, como bien lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la iniciativa nació aquí, precisamente de ustedes, o de compañeros como ustedes que participan en este diálogo circular, y reconocemos al compañero Abel Reynoso de haber tenido la iniciativa de convocar, de invitar. Porque es justo en este espacio donde surgen no sólo la defensa de los derechos del pueblo, sino también ideas, propuestas y reflexiones que nos ayudan en este camino de la información y la transformación. Entonces, por eso nos da gusto darles la bienvenida a todos. Somos más de 300 en este encuentro. Hay 279 que se inscribieron, que están aquí presentes, en este Salón Tesorería, que ya es un recinto de la libertad, de la palabra y de la comunicación, y del derecho del pueblo a la verdad, a la información y la obligación de la autoridad. A rendir cuentas, a dar la cara, a enfrentar o para explicar a los gobernados por qué se toman decisiones. Es toda una transformación, una revolución democrática, una revolución de la comunicación y una revolución política que ha empoderado a los ciudadanos, a través de ciudadanos como ustedes que hacen esta tarea de informar. Y damos la bienvenida a todos los compañeros, los que están aquí físicamente y los que están conectados, que son más de 50 compañeros que están siguiendo la transmisión y participando a través del Zoom. Y bueno, pues aquí hay compañeros de México, evidentemente hay muchos de todas las regiones, del norte, del sur, de la sierra, de las ciudades, del sureste. Comunicadores que son hombres y mujeres indígenas, obreros, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente que ha tomado la palabra y la labor de trabajar con la información como forma de compartir y hacer trabajo. Entonces, bienvenidos, los compañeros que vienen de México, de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y España. Sean todos bienvenidos a esta casa del pueblo, al Palacio Nacional, que es la casa de todos los mexicanos. Y pues, como decimos, nuestra casa es su casa y aquí estamos para reflexionar, para construir, dar un paso adelante a este proceso de cambio y de transformación comunicacional, para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos. Los retos de profesionalizar la labor informativa de los ciudadanos que hacen esta tarea, los retos de acercarnos o acceder a las tecnologías más apropiadas para mejorar nuestro desempeño, pero también de enfrentar los retos de las nuevas realidades, de la manipulación informativa, de las noticias falsas, de estas campañas. En México este año hemos vivido una de las campañas mediáticas y digitales más grandes que se haya tenido noticia recientemente, o bueno, noticia porque el mundo digital tampoco es tan antiguo. Entonces, no ha habido hasta ahora ni Cambridge Analytica, ni todas estas compañías que se han dedicado a manipular elecciones y hacer campañas de desinformación. Habían logrado una campaña como la que hemos vivido en México en los últimos meses, donde han querido atacar, bueno, han atacado, han querido desprestigiar al presidente de la República, han querido desbarrancar el proceso de cambio, de transformación. Este momento en el que está, digamos, pasándose la estafeta en México, de un gobierno a otro para darle continuidad y profundizar la cuarta transformación, la democratización, la lucha contra la desigualdad, a favor de la justicia, la democracia y la libertad, que es lo que significa este proceso de la cuarta transformación. Y afortunadamente podemos decirles, y por eso también es parte de este inicio, de este encuentro, es que aquí fracasaron. Aquí la manipulación. Aquí la manipulación no tuvo efectos. La mayoría de la población que se ha convertido en personas, como parte de esta revolución de las conciencias, en personas conscientes, con criterio propio, y que han buscado en las redes sociales a ciudadanos como ustedes para informarse, para contrastar lo que dice la radio, la televisión y la prensa escrita, la prensa subordinada muchas veces a intereses económicos y políticos. Entonces, estos ciudadanos libres que se informan en las redes son los que han podido contrarrestar o no se han dejado manipular y han permitido que este país pueda tener un camino propio, libre, de dignidad y soberano. Entonces, de eso se trata este encuentro, de ver las fortalezas y debilidades de este proceso de comunicación horizontal, social, colectivo, pero también ver qué posibilidades hay de construir alianzas informativas, intercambios de experiencias, formas de actuar juntos, de ser de la ayuda mutua como comunicadores, como activistas, para que nadie esté solo, para que nadie se quede solo frente a las realidades o a las actuaciones de las empresas que luego quieren borrar este trabajo informativo con un clic. Entonces, hay que ayudar, ser solidarios y hacer eco y denunciar cuando esto ocurra así, para no dejar a nadie solo. Y por el otro lado, también crear contenidos que, a partir de esta alianza posible entre el trabajo de todos, esta ayuda mutua, esta compartición de información, nos permitiría enriquecer nuestro propio trabajo informativo en nuestras zonas, en nuestras regiones, con nuestras audiencias, con la gente que nos escucha, nos ve y nos lee. Así que, de eso se trata este encuentro, de intercambio, de tener la libertad de expresarnos como pensamos, como queremos y en lo que creemos, también es para intentar coordinarnos y ojalá de esto salga una red para que los esfuerzos de la comunicación alternativa y la democratización de la información y, sobre todo, el derecho a la libertad de expresión, sean algo permanente y sean la base de nuestra democracia. Sin información no hay democracia, sin información no hay libertad, sin información no hay conciencia. Por eso, pues, el trabajo que hacen ustedes es fundamental para que nuestras sociedades sean mejores, más prósperas, más armónicas, pacíficas, pero, sobre todo, libres, dignas y respetuosas de los demás. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Y le cederemos la palabra a algunos compañeros representantes de diferentes regiones para que nos compartan su experiencia y sus reflexiones. Tenemos a Betania de Argentina. Bienvenido. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Betiana Vargas. Es un honor estar con Obrador. Ahora entendí... Entendí el vibrar y esa fortaleza que tiene la síntesis de un proceso histórico que le llevó mucho tiempo a México y que nos pone muy alegres y también esperanzados para que eso que está viviendo el pueblo mexicano también los podamos vivir desde Latinoamérica. Como les decía, soy de Argentina, me encuentro casualmente viviendo en México haciendo una beca doctoral y estoy trabajando el tema de inteligencia artificial en educación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta jornada que va a ser sumamente productiva, seguramente. La tarea de comunicar, en mi caso, me ha tomado por sorpresa porque vengo de una formación como educadora y activista social, militante, entonces es aprender en este camino y aprender, como decían quienes me antecedieron y le agradezco profundamente la oportunidad, es una tarea fundamental tener la voz del pueblo y poder mostrar la realidad, que es esa realidad que generalmente se oculta para poder conducir procesos y para poder dominar desde algún tipo de interés. Entonces, en ese marco, rescatar la experiencia mexicana, porque creo que han logrado observar cómo ese diálogo entre la calle y las redes sociales y la labor, digamos, de la comunicación permanente, del diálogo permanente con el pueblo a través de las mañaneras, a mí me sorprende y realmente es una admiración profunda al señor presidente con esa disciplina. Porque muchos de acá nos levantamos temprano y dijimos, pucha, un día y ya nos costó. Imaginémonos lo que es sostener esa comunicación con el pueblo a lo largo de todo un ciclo. Entonces, esa creo que es una tarea fundamental que la experiencia mexicana nos deja a todos los pueblos de Latinoamérica para no perder ese canal de comunicación permanente, que es un canal, como lo decía Jesús, es un canal pedagógico permanente de batalla de sentidos, porque el mundo digital y el mundo de los medios sociales permanentemente están batallando. O sea, en cada casa hay un televisor y en cada casa, por lo menos, la mitad de los integrantes de una familia tienen un celular en la mano. Ese es el nivel de batalla, digamos, en el que nos encontramos hoy para poder comunicar la realidad como es. Cierro y le agradezco infinitamente este espacio. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos Nancy Flores de la revista Contralínea. Agradezco esta oportunidad de poder participar en este diálogo, en esta reflexión colectiva que nos convoca a justamente revisar este tema de informar es liberar. Yo preparé unas líneas, espero no aburrirlas demasiado, porque sí quiero que esta reflexión colectiva también tenga un hilo coherente y no quiero equivocarme, entonces voy a leerles a continuación lo que escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables. Búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social. En este ambiente de corrupción, los periodistas no podemos sucumbir al lucro, ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional, que se asuma... Este periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no sólo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues, en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables. Y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación. Sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de dos décadas escritores y periodistas como Rizars Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claramente, eso no es periodismo. El periodismo solo puede ser ético y la ética no es un claro oscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski, además, decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas. Y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social. que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal, la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etc. Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto solo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas. En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y Autorregulación Periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético, es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción, en todas sus formas, se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso, injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011, las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no sólo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente, porque trabajamos con un derecho humano, que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas, y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es un patrimonio de la humanidad, y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad, son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no sólo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información, y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Ya me la pusieron más difícil, ya hasta me pusieron nervioso. Gracias por la generosidad, compañeros, pero sobre todo gracias, presidente, por abrir las puertas del Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir al mismo nivel que las grandes corporaciones, desde nuestros teléfonos y desde nuestros humildes tripiés. Muchas gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Hace algunos años, recuerdo que en mi tierra, en Sonora, allá en Hermosillo, le planteaba al presidente este estudio que realizaban desde el ITESO, encabezado por Rosana Reguillo, que por cierto, sigo esperando que haga un análisis también de lo de narcopresidente, para dejarnos claro que también a ese nivel hay imparcialidad, hay objetividad. Le decía al presidente, esta situación que nos señalaban algunos como parte de una red, encabezada por el querido Epigmenio Barra, a quien le mandamos un saludo, y su servidor. Y entre otras cosas, recuerdo que ese día me dijo el presidente, me dijo el presidente, ¿ya vistes lo que provocas? Porque se soltó, fue el primer día que se soltó desnudando, exhibiendo los dineros que recibían o reciben personajes como Carlos Loret de Mola. Pues aprovecho para regresarle el cumplido, presidente. ¿Ya está viendo lo que provoca? Gracias. Muchas gracias, presidente. Y espero que este solo sea el primero de muchos encuentros que tengamos, comunicadores y medios alternativos e independientes. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con esta apertura, con esta libertad, desde el ejercicio que ya anunció que va a continuar de las mañaneras, y estos encuentros promovidos, primero por el querido Abel Reynoso, propuesto por el querido Abel Reynoso, y promovido por la presidencia de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me siento muy orgulloso de ser el fundador, pero sobre todo el representante de un grupo de profesionales comprometidos con la verdad, que en estos momentos encabeza el querido Toño Ruiz ahí en Sin Censura. Pero también quisiera aprovechar, presidente, hablaba usted de Héroes Anónimos para reconocer a muchos de los Héroes Anónimos de los medios que nosotros representamos, que son los compañeros de producción, que muchas veces la gente no ve, no escucha, pero que hacen posible que hagamos nuestra labor. Gracias a todos y a todas. Tenemos el orgullo en Sin Censura de haber sido el primer medio independiente en haber sido acreditado a las mañaneras. Y fue gracias también a un grupo de colegas, de compañeros, que algunos de ellos están aquí, que promovieron, por no decir que ejercieron presión a Jesús Ramírez Cuevas, para que nos abriera las puertas de la mañanera. Gracias, compañeros, pero sobre todo gracias a las millones de personas que nos tienen aquí. Y no importa si el medio que representan ustedes tiene un millón o diez millones o mil seguidores. La labor colectiva que se está haciendo en pos de la verdad, aunque sea nuestra verdad, nos pone en una situación muy interesante que creo que le tocará a otros en los próximos años analizar el impacto que se ha tenido frente a los medios corporativos, a los medios tradicionalmente chayoteriles. Ya lo dije, ni modo. Gracias a ese pueblo es que no podemos tampoco muchos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Y debo de admitir que es una de las cosas que le he aprendido al presidente, perderle el miedo a definirse. Muchos me han criticado porque en algunos años fui crítico creyendo en esta idea de la objetividad desde Estados Unidos, donde inició Sin Censura y después chocas de frente contra la realidad. Cuando regresas, después de buscar el sueño americano, a buscar el sueño mexicano y vas abajo con la gente. Esa gente que hoy, con una discapacidad, recibe un beneficio. Esa gente, los abuelitos, las abuelitas que reciben un apoyo y que son dignificados por este gobierno. Esa gente que no visitan muchos de los que no están aquí. Pero respetuosamente les pido la oportunidad para también darle la bienvenida. En momentos en que hay vacas sagradas del periodismo que buscan descalificar la labor de compañeros diciendo que aquí algunos venimos a preguntarle al presidente ¿por qué está usted tan guapo, presidente? Hay que ser generosos en este momento y darle la bienvenida a aquellos que no gritaron es un honor estar con Obrador y que puedan pensar diferente a nosotros. Precisamente por eso precisamente por eso hay que darles la bienvenida a todos porque algo de lo que ha sucedido también desde este ejercicio circular de la mañanera es que se nos ha permitido diferir. A pesar de que desde las trincheras de élite desde los perfumados estudios de muchos medios de comunicación digan que este señor es un tirano un cuasi dictador y que en México está en peligro la libertad de expresión aquí hemos sido testigos de cómo han venido a hacer valer su derecho de réplica desde Julio Astillero hasta Denis Dresser hasta uno de los Ferris pasando por Jorge Ramos y el etcétera ustedes ya lo conocen. A nosotros mismos nos ha permitido este ejercicio diferir con el presidente. Muchos no estamos de acuerdo con que haya votado en contra del juicio de los expresidentes y se lo hemos dicho aquí directamente. Aquí hemos ido en contra incluso de sus ganas de dar a conocer la lista de los favorecidos por los miles de millones de dólares en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto que al final se dio a conocer aquí en La Mañanera. Gracias a estas oportunidades es que muchos lograron establecer una audiencia que hoy prefiere informarse con ustedes y les decía que no podemos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Hay muchos que nos ven como comunicadores de la 4T y yo pensaba pues cómo no si nos regimos por el no mentir no robar y no traicionar al pueblo. En ese sentido pues que me pongan en la lista con Hans Salazar cuando le escupieron aquel palero aquí en La Mañanera porque habrá muchos que se asuman como tal pero ya fuera de broma en un tono más serio creo que esto nos lleva a ese compromiso con la gente. hablarles con la verdad aunque les digamos abiertamente que es nuestra verdad algo que no han hecho honestamente con su audiencia muchos de estos grandes periodistas de México de los grandes medios de comunicación no han logrado o no han querido decirle a sus audiencias de qué lado de la mesa están a pesar a pesar de que están todos las situaciones a la vista ¿no? No le perdamos no le tengamos miedo debí de decir no le tengamos miedo a la crítica por eso le daba la bienvenida a los compañeros que no necesariamente piensan como uno en esa crítica vamos a crecer y en esa crítica a la que nos tienen sometidos diariamente las audiencias es que debemos de avanzar con este precedente que creo que se va a sentar en este encuentro internacional de periodistas independientes y alternativos no le tengamos miedo a la palabra profesionalización si somos honestos mucho tenemos por avanzar y a mí me da mucho orgullo que alguien creo que es juventino por aquí anda me contaba de un señor que tiene 20 años vendiendo flores y que ahora es un youtuber presidente por su culpa obviamente de vender flores a youtuberos y como es ejemplo hay miles por eso les decía no le tengamos miedo a la palabra profesionalización de los medios me da mucho gusto que haya veteranos del periodismo presentes como el querido Miguel Vadillo por ejemplo director de la revista Contralínea el querido Jaime Hernández corresponsal de guerra y corresponsal mexicano en el extranjero solo por mencionar unos cuantos un par porque de alguna manera han terminado ellos también inmersos en la digitalización de los medios algunos de ellos ya son youtuberos después de por décadas estar pegados a la a la máquina de escribir y eso debería de darnos orgullo y la pauta para aquellos que en algún momento se han sentido ofendidos cuando nos llaman youtuberos nuevamente al presidente y validando validando esto que hacemos desde nuestras cámaras desde nuestros teléfonos porque sin la apertura presidente en su gobierno esto no hubiera sido posible cierro diciendo que así como ellos allá en los medios alternativos tienen derecho a gritar todos somos Loret creo que muchos tenemos derecho a gritar más youtuberos menos chayoteros muchas gracias me tocó en cuarto supongo supongo que es por la vena 4T entonces bueno Manuel Pedrero de los reporteros MX y si me lo permiten orgullosamente tabasqueño viva tabasco viva comalcalco y viva el sureste mexicano esta escribí unas pequeñas líneas para ustedes y la verdad las he ido cambiando conforme va pasando los minutos porque ya no es un texto con el propósito original de pues dar una bienvenida a este congreso sino que va directamente de cada arteria de mi corazón y quiero decirles primero que nada muy buenos días a todos saludo con afecto al presidente de México al licenciado Andrés Manuel López Obrador al coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas a las y los compañeros y colegas que se encuentran hoy reunidos en Palacio Nacional y a todos los que siguen esta transmisión en redes sociales el día de hoy se escribirá una página bellísima en la vida de la libertad de expresión de todo un continente no hay precedente en América de un congreso de periodistas y comunicadores independientes como el que hoy pretende llevarse a cabo el periodismo a nivel mundial se encuentra en una grave crisis hoy en las academias algunos profesores siembran en sus alumnos la idea de que la verdad ya no es relevante en los estudios de televisión algunos conductores están preparados para fingir sorpresa e indignación en medio de montajes transmitidos completamente en vivo en los periódicos algunas plumas pasan su tiempo jugando al futurismo presagiando desastres económicos que nunca ocurren con el propósito de causar miedo e incertidumbre entre nuestros pueblos hace tan solo unas décadas esta era la dictadura infodémica no había posibilidad de enterarse de la verdad por otros medios estábamos resignados a quedarnos con la versión del señor de traje que aparecía todas las noches y de la señora de radio que aparecía todas las mañanas no fue hasta que aparecieron las redes sociales donde se le presentó una oportunidad al mundo de contar su propia versión de contar su propia verdad los medios de comunicación hegemónicos nunca contaron con que la tecnología esa que fue su aliada durante años se iba a convertir en su perdición hoy vemos con total libertad a mujeres y hombres expresar ideas expresar información que hace no mucho solo se hubiera imaginado como una utopía numerosas generaciones de almas rebeldes aquí presentes tomaron sus celulares y empezaron a grabarse a partir de un sentimiento colectivo de libertad los pueblos cansados de la mentira decidieron abandonar a sus verdugos desinformativos y empezaron a voltear a las benditas redes sociales esto ha provocado un hostigamiento acoso y bullying sistemático por parte de las televisoras periódicos radios entre otros medios a pesar de que muchos de nosotros laboramos en distintas redes sociales como facebook x antes twitter instagram y otras redes desde las mesas de redacción de la prensa conservadora se ha decidido imponernos el mote de youtuberos ante los ojos de ellos no somos periodistas sus razones son variadas el argumento más común es escuchar que quienes trabajan en redes sociales nunca estudiaron periodismo y es un argumento para ser franco honestamente risible ya que como bien lo mencionaba nuestra querida Nancy Flores Reisars Kapuscinski uno de los periodistas más destacados de la historia de la humanidad ni siquiera estudió periodismo él fue un historiador y vale la pena retomar la mención a Kapuscinski ya que a pesar de que ya se dijo él solía tener una frase que hasta el día de hoy goza de una ética extraordinaria y que a pesar de su simpleza y obviedad urge más que nunca más que nunca que se repita hasta el cansancio para ser un buen periodista hace falta ser primero una buena persona compañeras y compañeros hay que abrazar humildemente el mando que nuestros pueblos nos han otorgado algunos piensan que el término youtubero o youtubera es ofensivo o peyorativo se equivocan es un timbre de orgullo y esto lo terminamos de entender cuando un reportero mexicano se encontraba en las calles de Estados Unidos trabajando para una televisora que es preferible olvidar su nombre mientras este reportero conservador daba su informe completamente en vivo un grupo enorme de paisanos de migrantes se pararon detrás de él y empezaron a corear la consigna más youtuberos menos chayoteros cada uno de ustedes cuenta con una historia fenomenal de su incursión en redes sociales a lo largo de este congreso desde luego que es la intención compartir experiencias de nuestros primeros pasos de nuestras dudas de nuestras preocupaciones así como de nuestras sabidurías para fortalecernos unos a los otros solamente nos tenemos a nosotros de manera bastante breve me gustaría contar mi historia corrí el año 2020 tenía unos 17 años de edad y cursaba la preparatoria en esos momentos era beneficiario de un nuevo apoyo social llamado becas Benito Juárez la primera beca que recibí de un gobierno en mi vida estábamos en plena pandemia y todos los días sin excepción sintonizábamos los noticieros sin censura con Vicente Serrano y noticiero en redes con Jacobo el Necabé un día fui testigo de cómo un personaje de la infodemia aseguraba en uno de estos espacios que las becas Benito Juárez eran usadas por los estudiantes para comprar drogas para comprar alcohol y vicios enfurecí ya que la beca que recibía la utilizaba para entregársela a mi madre ya que en ese momento estábamos construyendo una pequeña casa y con la beca se lograba comprar un poco de cemento y blogs decidí tomarle foto a la construcción y usar las benditas redes sociales para contar mi versión para contar mi verdad la foto se hizo viral en cuestión de horas y 48 horas después Vicente Serrano Meme Yamel y Carlos Aguirre todos periodistas independientes me habían invitado a colaborar en sus medios en sus espacios y cuatro años después inspirado por todos ellos hoy junto a Miri Ibrahim y Han Salazar ha nacido un proyecto tal como lo puede ser los reporteros MX hoy me gano la vida haciendo periodismo independiente y no sobra decir que esto sucedió gracias a una beca que se me había negado toda la vida señor presidente usted me cambió la vida y le agradezco por ello así como esta hay miles de historias esperando ser contadas allá afuera y ustedes están destinados a contarlas hagan comunicación al servicio de la nación al servicio de sus pueblos quiero agradecer y felicitar al gobierno mexicano por la iniciativa de este congreso no podía ser tampoco en otro país ni en otro momento como este López Obrador fue quien le abrió la puerta a los periodistas y medios independientes y ahora es él el que nos convoca a trazar el futuro de la comunicación independiente de América no son tiempos fáciles los medios hegemónicos han recrudecido con la desinformación tratan de empantanar la conversación pública con noticias falsas bots y otras artimañas digitales ahí es cuando entramos nosotros la diferencia entre un ciudadano con datos duros con texto y argumento o la de un ciudadano desinformado sesgado y con miedo somos nosotros cada vez más se utiliza el miedo como herramienta de control de masas les conviene desde luego un pueblo atemorizado sin capacidad de reacción pero son ellos quienes deberían temer deben temerle a los pueblos informados ya que un pueblo informado nunca será dominado son los desinformados nuestro objetivo curar al mundo de noticias falsas disculpen por cierto es la primera vez en seis años que creo que se saca una botella de este templete gracias no ya lo sé termino son los desinformados nuestro objetivo curar al mundo de noticias falsas y construir una sociedad más democrática pero para lograrlo será necesario acabar con la desinformación por eso y para finalizar quiero cerrar con una frase que bien podría ser objetivo de demanda por derechos intelectuales pero que más da por el bien de todos primero los desinformados gracias gracias Aplausos Ánimo, ánimo, muchachos, presidente, un fuerte saludo de la placita Olvera, lo llevamos en el corazón Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al primer encuentro de comunicadores independientes, informar es liberar No puedo, se me desgarra el pecho de la emoción de agradecerle a Abel Reynoso por haberme invitado al proyecto También a Lor Molecula, que fue una de las personas que también me trajo a esto y me dijo échale ganas Me mandan a Estados Unidos, yo que ya radico allá en Los Ángeles, me fui niño, regreso grande, demasiado grande Y conozco la vida de los migrantes al 100 La mayoría de los migrantes somos cocineros y trabajamos en la construcción, cantantes Tenemos cantantes que componen y no saben cantar Tenemos cocineros como Lino Pérez, que está en Nueva York Y hoy lo conocen ustedes como Ferraz TV Tenemos historias de migrantes que han sufrido discriminación Y mientras el presidente López Obrador aquí nos hacía un homenaje Su servidor y un grupo de activistas inmigrantes salimos de San José a marchar Exigiendo los derechos de los migrantes Y se puede decir que todo esto nace gracias a ustedes Gracias al equipo de los mañaneros Gracias al equipo de los tiktubers que hoy se llaman Enlace Mexamérica Usted nos dio una encomienda, organícese y le hicimos caso Somos, como le digo, gente del pueblo Muchos de nosotros no tenemos carrera en el periodismo Muchos de nosotros nunca hemos estado hablando delante de la gente Pero Abel Reynoso, Perón en el exilio, vuelvo a repetir Él y TV, Radio Búfalo y muchos de los compañeros que aquí miro Que han convivido con algunos de ustedes a través de los años Y ustedes fueron mi inspiración No puedo dejar saber a Vicente Serrano también, hermano migrante Que nos dijo que teníamos que salir a las calles a documentar No podemos dejarle todo a los medios Porque los medios nos dan dos minutos de una nota Nosotros les podemos dar el día entero Se agradece, hermano Me presento, para los que no conocen al mitote migrante Yo soy Antonio Perales Originario de Torreón, Coahuila La comarca lagunera Gracias por el agua saludable, presidente Sufrimos de eso Yo llevo más, vuelvo a repetir Más de 40 años en Estados Unidos Me convierto en comunicador independiente Por ver las injusticias que ocurrían en Estados Unidos Y la humillación que su servidor sufrió Solamente por ser moreno Solamente por ser oscurito Cuando yo llegaba a los restaurantes Y llegaba con mi esposa blanca Pensaban que yo era el empleado Pensaban que yo era el chofer Así de discriminante eran ellos con nosotros Teníamos que salir y alzar la voz El mexicano nunca ha sido un ciudadano De segunda mano Somos luchones, trabajadores Y salimos a trabajar 10, 12, 14 horas Y aparte salimos a hacer el periodismo Empírico, si le podemos decir de esa manera Cada medio o cada persona con un celular Es un medio de comunicación Eso lo llevamos muy dentro y lo ejercemos Yo creo que cada uno de ustedes Son los héroes que están aquí Porque ustedes son los que han defendido La patria, han defendido la nación Pero han defendido algo muy importante Que debería ser muy sagrado Que es el derecho a informar Y el derecho a recibir la información Ustedes son los verdaderos héroes No nosotros Nosotros en algún momento nos juntamos Algunos de ustedes no han cruzado palabras Y ustedes tampoco conmigo Pero todos estamos bajo la misma agenda Si no defendemos la libertad de expresión Y vamos a caer y vamos a ser manipulados Quiero exaltar, como les vuelvo a decir El papel que han tenido los medios independientes Para llevar adelante que la gente Que se interese en la política No nomás de México Ahora ya se habla de la política de todos lados Estados Unidos, Palestina, Ecuador, Perú Los escucho, Argentina Y se puede decir que los medios tradicionales Y no tenían idea Que había mucho medio independiente Cada uno de ustedes es la voz De muchos, tal vez miles Si no millones de personas Que tienen sed No nomás tienen sed y hambre Como dijo por ahí alguien Sino también tienen sed de justicia Pero también tienen sed de información Verdadera y verídica Les agradezco a cada uno de ustedes Que recibieron el llamado De su servidor O de alguno de los compañeros O inclusive también de Jesús Ramírez Verdad que él prácticamente Al abrirnos la puerta Tenemos un gobierno que escucha Que a veces son muy agresivos con él Pero siempre nos ha dado La manera y la llave De que para poder informar Tenemos que aprender a escuchar Y él nos ha enseñado Que para poder gobernar Hay que saber servir Y yo no creo Que pude haber encontrado Un mejor servidor público Para iniciar mi carrera en redes Yo no vivo de las redes No cobro en las redes No necesito cobrar en las redes Lo hago por el amor a la patria Y por el amor a la información Le agradezco presidente ¿Cómo ven ya al desayunar? Vamos, tres preguntas Uno Dos compañeros O compañeras Pero para Me van a ayudar ellos Ustedes dicen ¿A quién le van a preguntar? Vamos con ella Contigo Una vez Una pregunta Primero Antes que nada Gracias presidente Por la oportunidad Que nos da A todos A todos Los que estamos aquí En este Palacio Nacional Y que podemos Pues Platicar con usted Y que podemos preguntarle Mi nombre es Eliane Valadez De Elite V Oficial En YouTube Y mi pregunta Sería presidente ¿Cuáles son Los nuevos retos Para las redes sociales Ahora que usted Pues se va a retirar Y pues que muchos Sentimos un gran apoyo En su persona? Eso sería la pregunta Y muchísimas gracias Bueno, miren Por decisión Del pueblo de México En una auténtica democracia O con el método democrático Se eligió a una mujer Por primera vez En la historia Del México independiente Y de los 300 años Tres siglos De dominación colonial Es decir Si sumamos Son 500 años Cinco siglos ¿Cuándo menos? Que solamente Habían gobernado México Hombres Lo he dicho Y lo repito En los 300 años De dominación Colonial Los reyes De Europa De España En especial Nunca visitaron Lo que entonces Se llamaba La Nueva España En tres siglos No se dignaron A venir Y siempre mandaban Virreyes Y eran Puros hombres También Sucedía esto En lo que Ahora Conocemos Como Estados Los virreyes Enviaban A los que Se llamaban Alcaldes Mayores Pero Predominaban Los hombres Se logra Nuestra Independencia Ya saben Ustedes Por la lucha De dos Curas Buenos Rebeldes Padres De nuestra Patria Hidalgo Y Morelos Y Después de Once años Se consuma A esa Independencia Política Lo importante De Los padres De nuestra Patria Hidalgo Y Morelos Es que Ellos A diferencia De otros Luchadores Independentistas En nuestra América Comenzaron Su lucha También Y fundamentalmente Por la Justicia Hidalgo Es el Primero En proclamar La abolición De la Esclavitud Y Morelos Quería la Igualdad Imagínense La manera Tan bella Como Dictó Andrés Quintana Roo Los llamados Sentimientos De la Nación Le dice Usted Abogado Que es un Nombre De letras Ponga Ahí Que se Modere La indigencia Y la opulencia Escriba Usted De que Hay que Elevar El salario Del peón Dice Que sencillo Que claro Esto tiene Que ver También Con el Periodismo De De cómo Hay que Escribir Para el Pueblo No Usar Tecnicismos Que Este La gente No alcanza A comprender Y nosotros Pensamos Que eso Es Pues Muy Importante Se decía Antes Hablar Físico Y También De manera Presumida ¿No? Cuando se le Escribía Al pueblo Se le Decía Al que Escribía Al escribano Este Bájale No, 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 no No es bájale Es súbele Escribe bien Este Con buen Castellano No la jeringonza Tecnocrática Que no la entiende Nadie Entonces En el periodismo Hay que escribir Para El pueblo Para la gente Kapuscinski El mejor Periodista Del mundo Según Mi Manera De De ver Escribía Así De manera Sencilla No era Un lenguaje Rebuscado Hay Ahora Con El surgimiento Del neoliberalismo Entre Otras Calamidades Nos Este Heredaron También Todo un Vocabulario Que no Se entiende Este Y No Fue así Espontáneo No No Es casual Era para Que Este Estuviésemos Pensando En otras Cosas Entonces Cuidado Con eso Hay que Escribir Para el Pueblo Decía Morelos Fíjense Que se eduque Al hijo Del campesino Y al hijo Del barretero Que trabajaba En las minas Igual 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 Que al hijo Del más rico Hacendado Y En los sentimientos De la nación Fíjense Hablando de justicia Que haya Tribunales Que protejan Al débil De los abusos Que comete El fuerte Eso Era Morelos Entonces Se logra La independencia Política No así El avance En cuanto a justicia Social Porque la esclavitud Termina En México De abolirse Cien años Después De que Hidalgo Proclama Su abolición La esclavitud En México Es abolida Hasta 1914 Habían peones Acasillados Y Vivían Como esclavos Cuando triunfa La revolución Iban los revolucionarios A las haciendas Y les decían A los esclavos Ya son libres Los esclavos En vez de alegrarse Se ponían a llorar Porque no sabían Que era la libertad Porque ahí estaban En esas haciendas Enterrados Sus abuelos Mis abuelos Los tatarabuelos Tuvo que pasar Un tiempo Para que empezaran A actuar Como hombres libres Esos Son los procesos Sociales Por eso también Este No hay que Desesperarse Y No desmoralizarse Cuando se lucha Por una causa Justa Puede llevar El tiempo Que sea Lo importante Es ir Hacia esa causa Es caminar Hacia esa Utopía El tiempo Que sea No es Cuánto llevas Cuánto te falta Este Pues el tiempo Que sea necesario Lo importante Es caminar Siempre Seguir caminando Bueno Se constituye En México Independiente Desde Desde 11 años Después De El grito De independencia Fíjense Cómo somos Los mexicanos Y los Latinoamericanos Latinoamericanos Que para nosotros Lo que Recordamos Con cariño La fiesta cívica Más importante De México Es el grito De independencia Y Hidalgo Grita Que México Debía ser independiente Y Al año Siguiente Lo asesinan No tarda Ni un año Y Lo asesinan Y Era Tan Profundo En sus Ideales De que No le perdonan Los oligarcas El haber Planteado La abolición De la esclavitud Y no sólo Lo asesinan Le cortan la cabeza Y le exhiben Como escarmiento Los conservadores Diez años En la plaza principal De Guanajuato Porque Cuando Estaban Excomulgando Les dijo A ustedes Los oligarcas Lo único Que les importa Es el dinero El Dios De ustedes Es el dinero Bueno Pero ¿Cómo es el pueblo Nuestro Tan amoroso? Este Y esa es otra Falacia Que nos han Querido Inducir Meter De que el pueblo Es malagradecido No No El pueblo No traicione ¿Qué pasa? Que se consuma La independencia En 1821 Y el que encabeza El movimiento De Independencia Después Del asesinato De Hidalgo Y de Morelos Es Agustín De Iturbide Que Entra Triunfante Aquí A la ciudad Y Formalmente Se consuma La independencia De México ¿Ustedes creen Que los mexicanos Se acuerdan De Iturbide? No Nos acuerdamos De Hidalgo Nos acuerdamos De El iniciador De la transformación Por Que buscaba La justicia No Nos acordamos De Iturbide Porque él Buscaba Colocarse La corona Imperial Él quería El poder Por el poder Entonces Se constituye Después del 21 La primera república Porque hay Un intento De Iturbide De Convertirse En emperador Fracasa Tiene que abdicar A la corona Al trono Y ya se establece Una república Y la primera República Federal Empieza En 1824 Y el primer Y el primer presidente Es Guadalupe Victoria De Tamazula Durango Primer presidente De México 1824 Estamos en 2024 Hace 200 años Bueno 300 300 De Virreinato Y 200 De México Independiente Puros Presidentes Hombres Por primera vez En 500 años Una presidenta Mujer No pasa nada Si digo Presidenta 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 Entonces La respuesta Le va a dar Continuidad Con Su Independencia Con su libertad Con los cambios Que Tengan que hacerse Porque Son otras circunstancias Y ella De manera Soberana Porque Va a representar Al pueblo de México Va A Continuar Con esta lucha Por la libertad Por la justicia Por la democracia Por nuestra soberanía Y Yo Estoy Seguro De que Se va A Seguir Impulsando Impulsando El que Se Consoliden Las Comunicaciones A través De las redes Sociales Y que Se consolide El periodismo Independiente Alternativo Nosotros No queremos No queremos Este Un periodismo Sometido Vendido Nosotros Queremos Un periodismo Libre Independiente Porque eso es Lo que Ayuda más Sobre todo Para hacer realidad Una auténtica Democracia No puede haber Pensamiento único Se tiene que Garantizar El derecho A disentir Y eso es Por lo que Nosotros Hemos luchado Y vamos A seguir Luchando Bueno Yo Ya Me voy a retirar Ya lo saben Ustedes Pero No No Porque Ustedes Ustedes Están En su Están En sus Tablas Están En sus Tablas Yo no voy a estar En la tabla Voy a estar En una mesa Escribiendo Sobre un tema Que es muy importante Un tema Que tiene que ver Con Reivindicar Reivindicar Nuestras culturas La Grandeza cultural De nuestros pueblos Entonces Me voy a dedicar A eso Escribir Y me voy A jubilar De la Política Pero Primero Tenemos un pueblo Extraordinario Excepcional Este Un pueblo Muy consciente Y Les decía yo El relevo Va a quedar En manos De una mujer Con experiencia Con convicciones Una mujer Honesta Entonces Va a ser Muy bueno El porvenir Para México Y tiene que ser Muy bueno El porvenir Para toda Nuestra América Vamos con Perú 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 Alguien de Perú Presidente Hermanos Mi nombre es Juvenal Sandro Gilayasi Represento El canal Alternativo Salca TV Que en quechua Significa El salvaje Vengo Desde la Región De Puno La región Con una Cantidad Abismal De asesinados Del régimen Dictatorial De Dine Arcilia Boluarte Segarra Son cerca De 80 Asesinados Que hasta el día De hoy No encuentran Justicia En el pueblo Peruano En tal sentido Presidente Más que una Pregunta Es una Petición Para que a través De su Ministerio De Cultura Puedan Enlazar Y hacer un Encuentro Latinoamericano De pueblos Originarios Puesto Que nos hemos Dado cuenta De que la Vida De los Pueblos Originarios No vale Nada Absolutamente Nada Quechua Aymaras Y Uros Entre varones Mujeres Y niños Que han sido Victimados Bajo Régimen Dictatorial De Dine Arcilia Boluarte Segarra Hasta el día De hoy No encuentran Justicia Así que es Importante Creo Al igual Como este Magno Evento En el cual Por fin Puedo Respirar Lo que es La verdadera Democracia Lo que es La libertad De expresión De opinión Que es importante Y fundamental Para cada pueblo Yo quisiera Que se pueda Realizar Un encuentro Latinoamericano Global Si es posible De pueblos Originarios Hablo por supuesto Como el sur Del Perú Como lo que es El gran Collasuyo En nombre de Quechua Aymaras Y Uros Muchas gracias Paizuma Sulpa Presidente Aglo Presidente 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 Pero si ustedes Van a tener Todo el día De hoy Y mañana Para seguir Dialogando Vamos a Desayunar Miren ¿Por qué no se Quedan ahí Sentados? Yo Me Volteo No les voy a Dar la espalda Porque Quienes luchan Por la justicia No dan espalda Nunca Siempre de frente Entonces Vamos A tomarnos La foto No dan espalda Están invitados los que se van a quedar el domingo a las 10 aquí, es el informe, nos vemos, nos vemos, están todas y todos invitados, felicidades. Muy bien, vamos a… ¡Gracias!